Bueno, estamos de regreso y está con nosotros el Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera. Bueno, yo le agradezco mucho que con gran celeridad haya aceptado una invitación para platicar de temas que creo que merecen una reflexión más amplia de la que han tenido hasta ahora, por la importancia que tienen para Guanajuato, como es la transformación, la reforma de nuestro Código Penal. Gustavo, gracias antes que nada por estar aquí. Al contrario, Arnoldo, me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio, y con mucho gusto platicamos todos los temas como siempre. A ver, vi algunas declaraciones tuyas donde, bueno, justificas un poco la indignación ciudadana que ha metido esta presión a los políticos, al gobernador, a los alcaldes y ahora a los diputados también, para ver cómo reaccionamos ante el incremento de delitos en nuestra sociedad. Y vimos una muy rápida respuesta, que es la reforma al Código Penal. Yo, además de tu carácter de ombudsman, pues apelo un poco, no sé, tus expertis, como se dice ahora, de jurista, de gente estudiosa del derecho, de estar atento a cuestiones de teorías criminalísticas o de cómo se originan nuestras leyes, pues para pedirte un poco más de una opinión más profunda. ¿Va a funcionar esto históricamente? Bueno, primero, por supuesto, me parece que la reforma obedece a un reclamo de la ciudadanía, donde ve con enojo la impunidad, donde ve que una persona que comete un delito sale rápidamente de prisión, ve cómo hay recovecos por donde pueden librar las personas que cometen un delito. Y bueno, también lo que ha dicho todo mundo, toda la doctrina, por supuesto el aumento de penas no inhibe el delito, y lo vemos en muchos países donde inclusive hay penas de muerte, ¿no? Y esto no inhibe ni baja los índices de delitos. Tendría que ser una política más integral de prevención. Pero centrándonos en lo de la iniciativa de reforma, fuimos consultados en la Procuraduría de los Derechos Humanos, vimos toda la iniciativa y la analizamos desde el punto de vista de los derechos humanos. Y nos preocupaban cuatro temas principalmente. El primero, que era el más fuerte, era el tema del artículo 100A, de la reincidencia y la habitualidad, en el cual la reincidencia consiste en la persona que ha sido sentenciada por un delito doloso y en un lapso no mayor de 10 años vuelve a ser sentenciado por otro delito doloso. Cualquiera que esté sea. Dolosos, ajá. Y entonces la pena por el segundo delito se incrementa hasta un medio de la segunda conducta. Un 50%, digamos. Luego, un tercio en la reincidencia. En la habitualidad, estamos hablando cuando una persona es sentenciada dos veces por un delito doloso y antes de 15 años es sentenciado nuevamente por un tercer delito doloso. Y entonces en estas circunstancias se incrementa la pena de un tercio hasta la mitad de la pena del último delito cometido. Por supuesto que eso nos generaba dudas, por supuesto que veíamos un posible choque en el tema de derechos humanos, en el derecho internacional de los derechos humanos. Pero también la Suprema Corte lo resolvió. La primera sala publicó el 20 de mayo esta contradicción de tesis de puntos de vista del colegiado del quinto distrito y del tercer circuito. Del quinto y del tercer circuito. Muy reciente esta consulta. Muy reciente, del 20 de mayo, inclusive antes de que fuera aprobado por el Congreso. Y ahí resuelve la primera sala con un voto diferenciado de los ministros que la integran, donde dicen que es perfectamente compatible y que entonces la reforma que se propone en Guanajuato no va, no choca con la Constitución y los tratados internacionales. Pero la jurisprudencia no se refiere a la reforma. No, se refieren a casos porque esta figura de reincidencia y habitualidad opera en cerca de 28 estados. Está la figura en los códigos penales de 28 estados de la República. Entonces, había tribunales que habían resuelto que esto era inconstitucional. Ante la nueva reforma. Incrementar la pena por un delito cuando ya fue sentenciado y condenado por los anteriores. Y otro tribunal colegiado decía, no, sí es perfectamente posible. Vienen jurisprudencias encontradas de la Suprema Corte y le toca resolverla, dirimirla a la primera sala. Y el 20 de mayo publica, donde dice que sí es perfectamente posible aumentar la pena cuando se están en casos de reincidencia o habitualidad. Entonces, esa observación que habíamos hecho, pues se salva. No hay inconstitucionalidad. No hay inconstitucionalidad, no hay violación de derechos humanos. ¿Cómo lo ves como medida de respuesta contra la impunidad? Bueno, es una forma de ir cerrando canales o puertas. Sigue siendo, aunque ya está la verdad jurídica en la Suprema Corte, sigue siendo un poco cuestionable esta situación. Pero se sanciona a la persona que va cometiendo delitos por sentencias ejecutoriadas, pues de una manera más severa. Tenemos el terrible problema de que en México la impunidad se refleja sobre todo en la cifra negra de delitos que no se denuncian y entonces ahí no hay ni manera de entrarle. Ese es un punto bueno que vimos en esta propuesta. Por ejemplo, Arnoldo, muchos robos no se denuncian. O la tentativa de robo tampoco se denuncia. O, por ejemplo, lo que hemos visto, el secuestro, el delito de privación de la libertad, no se denuncia muchas de las veces porque las personas que cometieron el delito presionan o coaccionan a los familiares que también son víctimas del sujeto pasivo y entonces la gente no lo denuncia. Quitándole el requisito de la querella… ¿El secuestro ya se persigue? Ahora, en esta reforma. ¿Antes no? Antes no. Antes era por querella. Entonces, es un punto que vemos positivo, porque sí es cierto que en robos o en secuestros los que cometían el delito o la célula que lo realizaba, pues presionaba, coaccionaba, amenazaba a la familia para que no lo denunciaran. Otro de los puntos que vimos que podría también chocar era el artículo 114 de la iniciativa. Es decir, cuando una persona cometía un delito que se persigue por querella, es decir, culposo, que no hay la intención de cometer el delito, solamente podía tener el perdón de la víctima en la primera ocasión. Y entonces poníamos ejemplos. Por ejemplo, yo choco, son daños culposos, reparo el pago, cumplo requisitos, bla, 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 y se puede extinguir la acción penal. Pero el problema es si hubiera cometido yo un segundo atropello a una persona, son lesiones culposas, pero entonces esta iniciativa no permitía que me otorgaran el perdón. Entonces ahí estábamos en un choque. La persona que comete un delito culposo, sin el ánimo ni la intención de cometerlo, iba a estar privado de la libertad. Y peor, la víctima, en el segundo caso, no se le iba a hacer la reparación del daño. ¿Para qué reparo el daño y si voy a estar en prisión? Entonces, afortunadamente, esa observación también fue tomada en cuenta en lo que se aprobó por el Congreso. Otro punto importante era… Se echó un poco marcha atrás en la intención inicial. Así es. Cuando sea por querella, cuando sean culposos, se puede permitir el perdón del ofendido. Digamos que tuvo el visto bueno de la Procuraduría de los Derechos Humanos, lo que finalmente se aprobó. Lo que finalmente se aprobó. Otro punto que también nos llamaba mucho la atención es que las personas, para obtener beneficios penales, tenían que acreditar un modo honesto de vivir. Esto chocaba con el principio de presunción de inocencia, chocaba con muchos estándares internacionales de derechos humanos. Esa es una presunción juris tantum. O sea, regresamos a juzgar conductas y no hechos. Sí, sí, sí. O personas y no hechos. Y entonces, en esa circunstancia dijimos, no, el que tiene que acreditar que no tiene un modo honesto de vivir es la autoridad, para que no pueda obtener los beneficios penales. Y también fue acogida esa observación. Había otro punto, el artículo 135. El artículo 135 señala que el juez de ejecución puede cancelar antecedentes penales en cinco años si se cubren ciertos requisitos. Uno de ellos muy importante es la reparación del daño. Pero entonces estamos hablando de reincidencia, diez años, habitualidad, quince años, y puede cancelar en cinco años. También fue una observación que fue tomada, pudiera haber algún choque. Fueron las cuatro observaciones de fondo que hicimos. La tentativa de robo, por ejemplo, vemos bien que cuando ocurran ciertas circunstancias, como el que sea en paraje solitario por dos o más personas con violencia, también tenga una penalidad mayor. Ahora, me llama la atención una cosa. ¿Cómo se persiguen delitos que no son denunciados? ¿Cómo se entera la autoridad de un robo de celulares? Ese es el problema. El problema va a ser la aplicación de esta reforma. Porque entonces, ¿cómo se va a dar cuenta? También tenemos que empezar en el término práctico. Sí, sí, sí. Y va a ser yo creo que los problemas de implementación. no tiene que denunciar para que sea perseguido el delito. ¿Y cómo se va a dar cuenta la autoridad? ¿La autoridad cómo lo registra? Aunque sí hay muchos delitos. Por ejemplo, secuestros que sabemos que afortunadamente son pocos. Bueno, según la Procuraduría, en Guanajuato no hay secuestros prácticamente. Pero bueno, hemos sabido de uno que otro en varios años. Y no está porque no se denuncia. Después de cambiar la ley, habría que hacer otras cosas. Sí, por supuesto. Por ejemplo, nuestras policías. Ese es un punto importantísimo. O sea, la técnica de nuestras policías para acreditar los delitos y que se han condenado los presuntos delincuentes. Desde la detención legal de las personas. Como en esta actuación primaria. La cadena de custodia. Esa parte, la parte de implementación me parece que es importante porque tenemos que pensar en varias aristas. Hay quien dice, Gustavo, con el actual Código Penal sin cambios, con una mejor actuación policial, se podrían lograr más sentencias que las que se han venido logrando. Si eso no mejora, independientemente de que la ley propicie este tipo de opciones, pues no se va a prosperar. Si no logras acreditar un delito, no logras acreditar una reincidencia diez años después. Esa va a ser parte del problema en la aplicación, precisamente en la aplicación. No empezamos al revés. Yo creo que hay que empezar, Arnold. La visión que tenemos es que hay que empezar, hay que hacerlo de manera integral. Venga, pues una pregunta. ¿Lo más fácil es cambiar la ley? Pues la ley no ofrece resistencia. Si estamos de acuerdo todos los 36 diputados y el iniciante, que es el gobernador, y todos los alcaldes, pues es borrar y volver a escribir. Pero la realidad no se deja borrar y volver a escribir tan fácil. Pero tendrá que la obligación de ajustarse entonces a que esa ley funcione. ¿Tú has visto en este lapso de tiempo, que ya tienes siete años al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos, lo complicado que es la evolución de las policías? ¿Has vivido el tema de los exámenes de control de confianza, de las aportaciones del Subseamun, ahora Fortasec, y seguimos con policías deficientes? Los alcaldes se siguen quejando de que reciben policías deficientes, los nuevos de los anteriores. Bueno, invertimos mucho dinero en tecnología, el gobierno del Estado lo hizo, y eso no está mejorando. Desde tu punto de vista, ¿cómo complementar este tema de la ley? Para evitar ilusionarnos con algo que sea un nuevo fracaso. No, me parece que la ilusión no debe ser un camino. Tendremos que poner muchas cosas en el camino para lograr el objetivo, para liberar la impunidad, para que la persona que comete un delito pague conforme a la ley lo que tenga que pagar. En mi experiencia en la parte de policías, cuando llego a la Procuraduría y los índices son de lo que más se quejan los ciudadanos y de lo que más recomienda la Procuraduría, fue meternos a un programa intensísimo de capacitación. Hoy mismo estamos recorriendo otra vez el Estado, cerrando diplomados para cómo hagan las detenciones sin violar derechos humanos y cómo usen la fuerza siguiendo los protocolos internacionales. Me parece que hay que insistir en esa parte. Nosotros en la Procuraduría tenemos un dato que nos alienta a seguir por ese camino. Hay una reducción importante en el número de quejas en el sentir de la gente de violaciones a derechos humanos. Y esa parte es importante. Y la otra parte es el sentimiento de los ciudadanos de que la policía actúa bien y que no se deja libre a las personas que cometen una falta administrativa o un delito. Si le seguimos apostando fuertemente por ese camino, yo creo que tenemos que seguir avanzando en Guanajuato. Pero no solamente esa parte, porque el código se va a aplicar al que cometa un delito. Lo que hemos dicho también es que tenemos que trabajar en toda la parte preventiva, en cómo capacitar a policías, darles incentivos, que la cultura de la denuncia se incremente en Guanajuato, que haya oportunidades laborales para más gente, que la parte educativa más gente en Guanajuato esté educado. En fin, tiene que ser una serie de acciones sistemáticas para poder bajar los índices delictivos. Ahora, Gustavo, estamos apostando, bueno, porque quien comete una falta permanezca en prisión una temporada de forma disuasiva, pero también la prisión tiene una función rehabilitadora, teóricamente hablando. Nuestras cárceles en Guanajuato, tú las supervisas, también revisas las quejas que se presentan. Se está cumpliendo, ya no sólo la parte de no violentar derechos humanos, sino la parte de iniciar un proceso de reinserción. Que esa parte tiene que seguirse insistiendo, tiene que seguirse perfeccionando. En la parte de violación a derechos humanos, tú lo sabes que nos hemos metido muy fuerte a los cerezos. Y bueno, con las recomendaciones y con otras cosas que ha hecho la Secretaría de Seguridad Pública, pues Guanajuato tiene por segundo año consecutivo la mejor calificación a nivel nacional. Aunque sigue habiendo áreas de oportunidades, sigue habiendo cosas que hemos señalado que tienen que seguirse mejorando, que tenemos que seguir buscando ideales. Y la parte de la reinserción me parece que es un tema que tiene que seguirse trabajando. Las personas que salgan, por ejemplo, deben purgar una pena. ¿Existen estadísticas? Que tengan la posibilidad de obtener un empleo. ¿Tú las conoces? Por ejemplo, ¿existe una medición, un indicador que te diga si la gente que purga una pena de prisión logra reinsertarse en la sociedad? No, en la oficina no tenemos esa estadística. Formamos parte de un comité para que las personas que salgan se capaciten adentro y puedan tener un trabajo en el que puedan mantener a su familia. Porque que se incrementaran las penas por la incidencia también nos hablaría de un fracaso de ese sistema de rehabilitación. El aumento de las penas nunca va a ser la solución, la panacea. Yo insistiría en la parte de prevención, en la parte de que el que comete un delito lo pague, el cerrar los canales y los caminos de la impunidad por esa parte. Y la cultura de la denuncia que también me parece importantísima. Ahora vemos ciertos discursos, bueno, escuchábamos hace un rato Ricardo Ortiz, quejas contra jueces que liberan a un delincuente. Tampoco podemos presionar tanto a los jueces. También hay una libertad del juzgador, ¿no? Yo empecé mi carrera profesional, Arnoldo, como sabes, en el Poder Judicial. Yo respeto mucho al Poder Judicial. Estoy cierto que hay fallas o hay errores en la interpretación o en la aplicación, pero también creo que tenemos un muy buen Poder Judicial en Guanajuato y que los jueces, como la Procuraduría, deben de permanecer autónomos, limpios, ajenos de cualquier injerencia política o presión de cualquier tipo. Pero pues si no le acreditan el delito suficientemente quienes están encargados de hacerlo, pues un juez no puede inventarlo. Y hay instancias. Y si un juez se equivoca, pues viene la segunda instancia y en fin, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿tu impresión general es que esta reforma puede caminar, puede ir a lo que persigue, al objetivo de abatir o de alguna manera dar respuesta al incremento de cierto tipo de delitos? Sí, con las dificultades de su implementación. Sobre todo con esa duda razonable de la implementación. Pero en nuestro estudio la reforma no violenta derechos humanos, no contradice a la Constitución General de los Estados Unidos mexicanos. Y me parece que tiene elementos que son asertivos, que inclusive tienen años que se estaban discutiendo. La queja que se escucha mucho de las víctimas o de quienes un poco hacen bandera de este asunto de que el sistema penal acusatorio es muy garantista, como diciéndolo como defecto. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que es sumamente garantista. Pero también este nuevo sistema pone en equilibrio a las partes. O eso intenta este nuevo sistema de justicia penal. Poner en la misma balanza al acusado como a las víctimas y se tiene una preponderancia a la reparación del daño a las víctimas del delito. ¿No se altera esto con la reforma en Guanajuato? No, no hay choque. No, no colisiona. Bueno, sería importante conocer tu punto de vista, más ahora que sabemos que fuiste consultado para esta reforma. Así es, así es, Arnoldo. Es el procurador de los derechos humanos que vamos a platicar este tema. Otros quedan pendientes para una nueva ocasión. ¿Te parece? Muchas gracias. Gracias, Gustavo. El abogado Gustavo Rodríguez Junquera es el Ombudsman en Guanajuato.